Un saludo a todos y muchas gracias por estar ahí. Vamos a hacer una meditación en cinco minutos que nos ayude a controlar la ira. Siéntate cómodamente, cierras los ojos y respiras profundo. Al inspirar, inspiras luz y al expirar, deja que desaparezcan los problemas, las preocupaciones y sientes cómo te vas relajando más y más cada vez. Dejas que tu alma te eleve, dejas que las maravillosas energías que te rodean entren en ti. Te sientes en paz, te sientes relajado, en contacto con tu alma y rodeado de tus guías. Y desde este lugar de paz, de protección, de amor donde nos encontramos, pedimos ayuda y protección para realizar este trabajo. Y tu alma va a ayudarte a que veas la ira dentro de ti. Obsérvala, siéntela como una luz de un color rojo muy fuerte que se encuentra en tu interior. Siente cuánta ira hay en ti, la observas seguro, protegido, la ves como esta luz roja que te va llenando, que ante cualquier pequeña circunstancia externa se extiende por todo tu cuerpo. Y sientes la presión de la ira en tu interior, como te llena, como una olla a punto de explotar, como una bomba a punto de explotar, porque ya no cabe más en ti. Siéntela y deja que tu alma te enseñe a expulsarla de tu cuerpo de manera segura. Siente como esta presión en tu interior. Aprende a abandonar tu cuerpo a través de la respiración. Cuando echas el aire, vas dejando que esta luz roja abandone tu cuerpo. Deja que salga de ti y sientes como con cada respiración la ira va abandonando tu cuerpo. Te vas liberando con cada respiración. Siéntela salir, siéntela, abandonar tu cuerpo de manera segura, sin necesidad de explotar, sin necesidad de dañarte ni a ti ni a nadie. La echas de ti con el aire que sale en cada respiración va sacando esta luz de ti y te sientes cada vez más libre, cada vez más en paz. Y sabes que puedes utilizar tu respiración siempre que lo desees, que puedes ordenar a la ira siempre que quieras que abandone tu cuerpo con la respiración, con el aire que sale de ti. Cuando vas saliendo, recuperas la paz, recuperas esa paz interna que es tuya, recuperas el equilibrio y te sientes bien, te sientes seguro y en paz. Porque ahora aceptas la responsabilidad de controlar tú tus emociones y eres tú quien controla la ira, quien poco a poco la hace salir de manera segura en cada respiración. Y puedes hacer esto siempre, ante cualquier circunstancia, ante cualquier situación. Y sintiéndote libre, sintiéndote en paz, empiezas a moverte poco a poco, abres los ojos, manteniendo la dicha en ti, el equilibrio en ti. Y damos las gracias a todos los seres que nos han ayudado ahora y que nos ayudan siempre. Y gracias a todas las personas que comparten esta experiencia. Y muchas gracias a ti. Namasté.